Música Yo pensaba, yo pensaba, tío, con lo que cuesta apuntar y tal, digo, tienes que reventar que no veas Y cuando veo que le doy dos disparos y no mueres Tienes que pensar, el daño va a ser con el calibre casi siempre Si es 0,45 es una pedazo de mierda Claro, tienes que pensar que son balas de pistola, ¿sabes? Va a tener más potencia, es un rifle, pero sigue teniendo balas de poco, ¿sabes? Si, si, claro En cambio, por ejemplo, el AK tiene D7, los francos tienen D7 ¡Vamos al campo militar! Yo tengo la Q Yo tengo la Q Cojño Bueno, ya la Q Tú sabes que yo tengo unos controles un poco... Juega a su modo Oye, no llegamos ni de coña, ¿verdad? Es más, podemos abrir el paracaídas y llegar, sí o sí ¿Viene más gente? No viene nadie Si, bueno... No, pero escucha No creo que haga falta un rifle, ¿verdad? No, yo le abrí Tú, tú, que venimos solos, ¿eh? Tú lo abres Perfecto, escucha, tú lo vas a abrir Bueno, ahora, ahora Pues te digo que llegamos de sobra, ¿eh? Tú, el campo militar entero para nosotros solos, ¿eh? Lo que ahora voy a hacer es un poco de pinza, eso sí Pero... El campo militar para nosotros solos es... Es 10 de 10, ¿eh? Eh... Uff... Y ahí se cierra el círculo en el medio del campo militar ¡Bah! Ponemos los tanques y de todo en la puerta ¿Dónde se cierra el círculo? Todavía no salió, ¿no? Todavía no salió, ¿no? No, no... No salió, ¿no? Hola, turbo Buenas tardes, compañero Venga, nada más llegamos Vamos a chillar el 3, pa' tu casa Jajaja Vale, ya voy a empezar a recolectar Una gorra guau Mira por 8, silenciador y casco el 3 Oh, vale Oh, vale Una Vector Me la voy a coger Porque nunca se sabe Mira por 8 y casco, ¿sabes? Mira por 8 y casco, ¿sabes? Joder Sí Sí Oye, ¿la zona sigue sin cerrarse? O sea, ¿no sale de dónde ha caído? No, no, tarda un poco también Va, sube de salir ya ¿Sabrá que...? No, no, no Tienen que caer todos Tienen que caer todos Eso es porque alguno todavía está en plan, ¿sabes? En plan mando que tienen celos Ah, ahora Sí, 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 sí Ahora, ¿ves? Hasta que no caen todos y eso no sale Pero todavía no había caído la gente Caja, que nosotros piensen que nosotros hemos salto... O sea, salto al principio Venga, hacha de corte El avión está vía Chetísimo Pero me falta un arma, eso sí Pues yo tengo una Vector, un casco al 1 y una mochila No, no, no No, no, no No, no, no Un chalecord 2 Un Chalecord 2 No, no No, no Un chalecord 2 Si tengo Un Winchester, tu puta madre Un chalecord 2 Otro chalecord 2 ¿Y las armas? Ya no lo se Le pongo la parocho a la pistola Piun piun, muele muele Tengo una M16 y una Mini Otro Winchester Que no queremos Winchester Bueno, soltar Pues la zona que ha ido a tomar por culo Tengo un accesorio pero no tengo armas Bien Bueno, tengo un cargador extendido en la Mini 14 Tengo 30 balas, me cago Mira una Vector, yo tengo armas Entre comillas Esa es la que dejé yo Ya por lo menos puedo defender si viene a alguien Si claro Yo la cogí precisamente por eso Por que no? Exacto Vale, Mirilla por 4 Mirilla por 8 Como vives Ooooooo Una Scar Dejo una de mis 16 En caso de que no encuentres nada pues No, pues te daría... Te daría una pala, me refiero Si Mientras me venga de cerca No me importa, vamos a lo de lejos Vale, pues mira Tienes una Mini 14 para ti Marca la Tiene cargador extendido Marca la, yo pego Aquí en la casa esta En la casa blanca de la entrada Tampoco Tampoco... No tiene férdida Zuka, Bliad Rashpi Granada, Granada Zuka Hostia, una Mochila al 3 Y si Y si Y si Pues pues Yo pase de no encontrar nada Encontrarlo tu Y tu como vas? Voy sin arma, pero voy bien equipado Bueno, tiene una Mini 14 eh Y escucha, vente ya por ahí eh Porque mira el tiempo Lo unico es flaqueos en arma, porque en proteccion Oh, un casco al 3 Donde esta la Mini? Aquí arriba Tienes una Mini 14 o un SKS, cual quieres? Tu que tienes? Un CAR Yo tengo el CAR y una SCAR La SKS Y aquí tienes otra SCAR Y aquí tienes otra SCAR Vente por ella Sube a la azotea La SKS es mejor que la Mini, verdad? El daño si, pero es en cadencia, no? Escucha Ahí abajo esta la Mini Cogete el cargador extendido Que parte es abajo? Busca por abajo Que desgracia Creo que es aquí Aquí Turbo, ven Cogete el cargador extendido de la Mini Y la suelta Pues al final todas las armas las encontré, tío Aquí tienes la SKS Donde es SKS? Donde es SKS? Ahi a la derecha A ver si me cae ya aquí un bala No, no, no coño, te doy las balas yo Toma Te dejo las balas Un cargador rápido Y la SCAR Cogete el cargador rápido Cogete el cargador rápido Cogete el cargador rápido Tengo 10 cargadores Vale, la SCAR la tengo al tope con silenciador Pero la SKS necesito Boccaccia y... Y almohadilla Yo tengo... Yo necesito... El accesorio necesito de toco De la SKS que usas de 7.62, no? Tu solo tienes el cargador Que use ese, no? Si De la otra tengo la SCAR Tenía 200 balas Del cargador 70 Que te quedes con... 30 más o menos Bueno, eso con 30 Porque el car tampoco dispara muy Por eso Por eso De la SCAR te di la mitad Ojo, un cinturón para balas Hostia, la zona Mira, aquí hay un... Si, si Oye Aquí hay un buggy Dime ¿Necesitas una mira holográfica? Cogela por si acaso Oye Tengo un cinturón para balas Que creo que te sirve para el SKS, no? Cinturón para balas para el CAR A mi no me hace falta No me hace falta Solo... Solo mi... Mejillas Pero tambien siento un para balas Sirve todo, toma No, no, esto solo para el car Las balas del SKS Nada, puente Vamos, vamos, tengo almohadilla Tengo almohadilla para el S La del SKS Tienes que darla para el SKS Si, si, pero esperate Vamos a salir del circulo primero Es que mira donde esta la zona Menos mal que el buggy no gasta casi nada De gasolina Vamos a tener que matar y lootear Si, algunos tenemos que lootear Pero la verdad es que vamos bien de base Yo tengo chaleco Y mochila SKS por 8 Y... Yo tengo todas las bases de tu carro Tengo todas las caras de tu carro Bien No tengo ni venda Estaba todo pensado Que poco me gusta del buggy que se ahoga ¿Sabes? Que tal si no vamos a la tienda ¿Quieres ir a la hacienda? ¿Has dicho que quieres ir a la hacienda? Tío, en serio Escucha ¿Te das cuenta de lo rápido que se da la vuelta al buque, tío? No entiendo No entiendo por qué me tiende a darse la vuelta, ¿sabes? Yo qué sé, que se vuelque No, no, pero se da la vuelta Adiós ¿Quieres ir a la tensión subnormal? Si no hay nadie por aquí ya, hombre Estamos solos ¿Ya se cumplió un desdizantil? ¡Pum! ¡Me vino el disparo! Pero que no voy a la hacienda, desgraciado Que no voy a la hacienda ¿Cómo voy a acercarme a ellos? Tranquilo Es que lo que no quiero es cruzar Parte de allí, ¿sabes? Prefiero rodearla O vale ¡Ah! El turbo marcha atrás ¡Pum! 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 ¡ KIM! chen Baptist ¡Pum! ¡CHem! ¡uvo! ¡Pum! ¡Pum! Bayon 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 ¡Pum! Muele, muele Toma Toma eso anda Y toma esto, y toma esto Y esto tampoco Y esto tampoco me hace falta Hijo puta ¿Tienes analgésico? Vale, para cuando te cures Échate uno, igual que yo Y las balas de francotirador Toma 25 y yo 30 Nos las vamos a tener que Aguantar Encontrar algo que valga Pero bueno, para usar la de francotirador Intenta usar ya cuando lo tenga O eso, intenta usar cuando tengas a tiro Descar si tiene las mismas que yo Tiene la mitad 40 y 70 de recamara Ah, de recamara de recarga Por eso No, más o menos Por aquí Vamos a Por la ciudad mejor que no, ¿verdad? Mejor hacemos esto, ¿no? Sí Hemos pensado lo mismo Digo, bueno, vamos por ahí Mejor no cruzarse Estamos escuchando disparos Segundo pollo Y la suerte Y la suerte que tuvimos antes de cargarnos Con el único cargador que teníamos a 4 Yo creo que no se puede repetir No te he escuchado Digo, que la suerte que tuvimos antes de cargarnos a 4 personas Con un cargador K1 yo creo que es chungo de repetir, ¿eh? ¡Buah! ¡Turbo! ¡Hostia! No lo había visto yo, ¿eh? No, amigo ¡Hostia! Aquí hay cosas Es el mineral ¡Hostia! Este es el avión de Pablo Escobar, ¿no? No sé, no sé amigo suyo No sé De droga es seguro, eso... ¿Lukeamos esto? ¿Paramos aquí? No, mira si hay... ¿Paramos aquí? No, mira si hay... Vamos a dejar el buggy... Uh, esperate No hay cosas, ¿eh? Creo ¡Aleluya! 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 ¡Kareka son 3! Vale... Munición del 5 ya va perfecto Mochila al 2... Otra mira holográfica... Tú vas a jugar al 3, ¿no? Madre mía! Dos mini 14... Ya voy con 190 balas de recargado Ya de 5 tienes de sobra, ¿no? ¡Ojo! Ojo, viene de cara el paquete Ya, entonces ya, turbo ya ¡Me corto las pelotas en directo! ¡Me las corto! ¡Vamooo! ¡Córralo! Te las corto Te las corto Oye, y loco El camuflaje que tienes en plan de pintura del buggy está guapísimo Vale Me siento con fusiles míos Adiós Vale, dale, dale ¿Dónde era? Ahí, ¿no? Mira, estoy viendo Estoy viendo el paracaídas Aleluya Y seguro que hay un casco al 3 para ti Seguro Para, para, para ¡Hijoputa! A ver ¿Qué tiene? Una mega 14 ¿La pido yo? Sí, para ti Pídate Déjame el compensador a mí Pídate la mina por 8 ¿Tienes chaleco al 3? No, yo tengo Tengo una Tú tienes también, ¿no? Me has quitado la bocacha Chaleco al 3 tienes tú también, ¿no? Me has quitado la bocacha ¿Cogiste los accesorios de la SKS? Me has quitado la bocacha, hijoputa Casi tengo lento el mío al full Casi tengo lento el mío al full Me voy a tener una MK al full, ¿no? ¡Eh, caro! ¡Lo tengo D! La MK está más chetada No le hace tanto falta Oye, pues... Bueno, y nos quedamos aquí Espera que es cierre zona Debo lo correcto, ¿eh? Vámonos a terminar de lootear ahí Nos quedaron dos Ah, vale Pues vamos a subirnos a la montaña Que sea, ¿sabes? A esa de ahí Sí, sí, a esa que está No, que está atrás el campamento ese Espérate Espérate Bien, mira, ahora vamos Vamos Aquí vamos a esperar a que se cierre zona, ¿sabes? Verás, otro car Oh, un chaleco al 1 Oye, pues... A ti lo único que te falta es un casco al 3, ¿no? Vamos chetados, ¿eh? Me molaría ¿Tienes una mira punto rojo? ¿Tienes una mira punto rojo de casualidad? Me pongo yo la mira holográfica de esto Aquí quedan las puñeduras y quiero Hostia Perfecto A mí me hacía falta Tenían ángulo Dejo una mira holográfica A ver, a ver, a ver, a ver No me dejes de darme a buguear Me ha movido para el par de abajo Sí Adiós... ¡Jolota! Nadie se espera Tierra aquí, ¿eh? Nadie lo sabe Nadie lo sabe, Turbo ¿Otro paquete? Aquí Aquí ¡Buah! Me los corto y me como los huevos en directo, ¿no? Una AUVM aquí Bueno, a mí me hace falta un AU Un AU y un casco al 3, por favor Y cae aquí Y cuatro botiquines Una AUVM Debe ser eso Y dos Y dos trajes lechugas Lechuman Oye, para este mapa no, pero para el otro el traje lechuga está chetadísimo Para este es como que da más alcance, ¿sabes? Sí, pero para el otro el que es todo verde, joder Aquí en plan, mira Turbo Soy una lechuga Todo esto oscuro Y yo verde fumorito Jajaja ¿Será un enemigo? Hostia, que el buggy está fuera del círculo Puro bug Ahí ni veo... Dos coches ¿Les pincho la rueda? Sí ¡No! No tenemos gasolina en el buggy Vamos a por los coches Voy, voy Todo el tiempo ya Voy a llegar yo muy justo Tengo 34 segundos Ah, vale ¿Buggy o coche? ¿Coche más fortaleza, no? No sé lo que prefieras, sí Sí, porque ya la gasolina no nos preocupa Ya las distancias son más... ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Ahora este no tiene gasolina y el otro está bien ¿Uy? ¿Tú cayó una caja, Turbo? ¿Turbo? ¿Qué cojones? ¡Uy! Un cinturón... Un cinturón para balas... ¡Esperate! ¡Munición del 7! ¡Munición del 7! ¡Cógete! ¡Cógete la munición del 7! ¡Que tenía un CAR y todo! ¡Azona! 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 ¡Dale! Oye, es que tenía un CAR y todo, ¿sabes? Y otra SCAR, que no me dio tiempo a cogerla a ver si de casualidad tenía silenciador o algo, ¿sabes? Vale, vamos a ir por aquí Vale, vamos a movernos de ahí, que no me gusta estar al aire libre Turbo, para, eh, quédate aquí Toma Me moví Y toma 100 balas más ¡Ángel! ¡Ángel! Toma, 100 balas más De... No me de 100 balas más, porque tengo ya 200 Yo es que tenía 300 Me te he dejado ahí, para que tenía 200 Tengo 300, ¿sabes? Oye, esto está looteado, eh Puertas abiertas Ok, no, aquí en silencio A ver dónde está la zona ¡Adiós! Eh... Vamos ya para la zona, eh Turbo, Que rabia, que rabia lo de la zona allí, eh Porque quería ver a... No, 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 no Capaz que tenía un silenciador o algo para el SCAR, ¿sabes? O para el CAR 98, tío Que rabia, tío Tenía la SCAR y el CAR Las dos armas que yo uso, tío Capaz que tenía eso, el silenciador Me da mucha rabia el SCAR Tengo todo Me tengo que ir, eh Lo tengo todo, papi Es broma ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, tienes bastantes balas del CAR, ¿no? Del MK, sí De la Mini 120 De la otra, de la Mini... De la... De esa... Vale Tienes más que yo, que tengo 60 ¿Quieres que te ve? No, no, no Con 60 balas para el CAR Para gastar las aguitas Anda que no tengo que ser manco disparando Para gastar 60 balas, tú Te iba a decir, mejor caminamos un poco para el círculo No veo a nadie Y eso es entre confortante y alarmante Y acojonante Y jokuro, también Eh Eh, Turbo 160, 150 Subiendo la colina No veo Ah, ya lo viste, ya lo viste Espera, espera, espera 140 No, no, no No disparate, no disparate Está moviendo mucho A ver, ¿qué te quito? ¿qué te quito ahí? ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? Deja ya moverte, parece una polla Ostia A la derecha Le he dado, le he dado Toma, le he dado otro tiro Está tocadísimo Lo tengo tocadísimo Va a tener que correr, eh ¿Qué te quito? ¿Qué estás haciendo? Vete, 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 vete Jajajajaja ¿Quién era Coltré? No vea, pues era Hijo Me da igual lo que tuviera Como si tenía silenciador A mi... Yo, por lo menos, no me da tiempo Con la vida que estoy, me quedo fuera del círculo, eh Me había metido dos tiros ¿Tú te has cargado, no? Va, tío Te has rematado, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí Me lo he cargado Me había dado dos tiros Me había tirado ¿Dónde está? Hostia A mi Sí No tengo vida, eh No tengo vida Tengo que meterme detrás de la colina Perfecto, Turbo, lo he logrado ¿Dónde está? Ya está Me da igual No sé A nuestra derecha, creo Me siguen disparando, no sé de dónde Da igual, Turbo Me gustamos el sol Que se jodan Hey Turbo, que me siguen disparando Hijo puta, me dejaste solo, cabrón A mi también me están disparando Hijo puta, esperate, pero es que tengo que curarme, tío Mira mi vida Necesito curarme Me voy a... Mira, tío, me voy a quedar a la mitad de camino, Turbo Me voy a quedar a la mitad de camino, tío Le estoy buscando, pero no lo veo Buah, una bajada, tío Una bajada, tío Una bajada, tío El paquete está allí, pero para allá va a ir su puta madre Por favor, usa el kit, por favor No, ahí, ahí no te da, venga Ahí no te da, venga, ahí no te da porque estoy aquí, no te da nadie Otra vez ¿Qué te parece en esas montañas de ahí? Bonitas aquí No sé, Turbo Empieza a correr Tengo el casco y el chaleco al tres tocado, tío Me cago en la puta Me han dado la cabeza, eso es que me he liberado gracias al casco, eh Estoy viendo el paquete ahí, nadie ha ido a por él, ¿verdad? Hay un paquete ahí Pero nadie ha ido ¿Quién va a ir a por él? ¿Quién va a ir a por él? ¿Quién va a ir a por él? ¿Quién va a ir a por él ahora? A ver, quédate quieto Vamos a poner la mira por noche Vamos a poner el paquete ya, supongo Vale, hay tiros en el paquete, eh Ya sabemos dónde no ir Tú no puedo ver a nadie por nuestra espalda y eso me preocupa Hay gente aquí, eh En esa colina ¿Ves ahí estos árboles? Ahí hay gente Estoy subiendo, Turbo Mierda Están aquí, eh No he subido todavía, estoy subiendo la puta colina Me están disparando, eh Turbo, estamos fuera del círculo, Turbo Uno al suelo Me está disparando el compañero, no sé de dónde Me están disparando con un silenciador A mí también Me están disparando con un silenciador Turbo, entra para el círculo, Turbo Que nos quedamos fuera, eh Que esto pica, que vamos Espérate que este se va para el lobby No, no le lootea No, no le lootea Se va para el lobby No, no le lootea No, no le lootea Que coño, entró si muere Vale Yo quiero lootearle también Tengo dos kit ¿Lo ves, izquierda? Joder, que si le veo Vale, me disparan No sé de dónde Joder, cuándo tiene que pegarte Joder ¡Muere, hijo de puta! Hemos reventado los dos y no ha muerto Chayo, yo... No me viste, muere, hijo de puta A ver qué tiene Oh, estaba aquí el círculo, eh Oh, kit Tiene bocacha Tiene bocacha y almohadilla Cúbreme Bocacha, almohadilla... Ahora sí, tengo la cacheta Oh, y un compensador Para mí Para el otro Vale, vale Pídate las vendas Si no tienes Si no tienes nada para curarte Sí Tienes tres kits, perfecto Quedan seis personas con vida Cuidado ¡Trú, le veo! No, me han tirado Vale, vale, no pasa, no pasa Estamos en zona Me ha dado la muerte Me ha dado la muerte Me ha dado la muerte Hostia Pude buena Me la estoy jugando Vale, vale No, no, no He reventado Y la pechera, las dos co... ¿Curo? Róbaselo Mira si hay alguien, quedan 7 solo Te cubro Lotea Vale, no te voy a lotear más Le quitaste el casco, ¿no? Lo tiene muy tocado Vale, me disparan Le ganaste algo, aunque sea o no Turbo 50 A UVM, tiene UVM ese Por la izquierda tenemos... Por la izquierda Por la derecha, Turbo Maldición Están por todas partes Espera que sea Muele, muele Tío 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 Vamos a por ese Turbo Vamos a por ese Es uno solo Ese queda uno solo, no es cuatro Y a la izquierda quedan las cuatro Vamos a por este Vamos a ir a lo seguro Están tirando granadas ahí Ten cuidado No veo a nadie No veo a nadie Turbo Buena Y hay otro, hay otro Turbo Ayúdame, hay otro Espérate, espérate, espérate que estoy llegando Por favor, cúbreme Venga, cúrate Granada Granada Jajaja Jajaja Oh, jeringa de adrenalina Nunca pensé que me alegraría tanto de tener una Jajaja Que bueno No tengo casco ni chaleco Literal Eh, que arde la VM Cuidado que no apodelería Vale, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo Está al lado del coche, ¿lo ves? No puedo coger el casco, Turbo Que está fuera de la zona Corre, 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 corre Está en el coche, corre Corre, que se queda fuera de la zona Corre, corre Turbo, que te coge la zona Turbo Joder, vamos ¡Vamos! Yo mataba a 4, ¿eh? ¡Pinchao!